¡Aquí no! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! Los punteros se marcan atrás De arriba De atrás Saca de atrás ¡Sale! 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 ¡Sale ¡Cuello! ¡Cuello! ¡Felazgo! ¡Marazgo! ¡Nos Banco! ¡Arriba! ¡Cuello! ¡Seguro! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Llévalo! ¡Dlévalo! ¡Dlévalo! ¡Dévalo! ¡Dévalo! ¡Lo ha vuelto! Toca, toca Claudio, métela ahí, métela ahí, Claudio Oye, agresión, pede, roja Roja, pede Oye, árbitro, agresión No, 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 no En la línea no, en la línea no, échale Gracias